No sé cómo terminaba mi cama, pero tuvimos que mirar Intervista simpática, te miramos tan exótica Que la cuido te haré pa' acá, pero estás todo ahí Pero el destino, mi fantasía conmigo No se me ha dado el oído, se comienza a saltar y estar Pero estás todo ahí Y si nos vamos, ¿a quién no se te ve? A mí la mirada no la puedes negar Las cosas que pasan por mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres, pero a veces lo quiero a ti